hola que tal amigos como están espero que bastante bien claro que sí y bueno si te encuentras mal tranquilo crack ella si te ama así que alégrate les comento que me gusta hacer que interactúen conmigo y hace poco hicimos una publicación en comunidad preguntando qué deseaban de vídeo luego de eso escogí las ideas más comentadas y la puse en una pequeña encuesta acerca de qué querían que trate el vídeo del día de hoy y como ya vieron en el título pues hoy hablaremos de los mejores trajes gratis de free fire gratis así gratis y vacantes este vídeo fue escogido por la mayoría de ustedes así que pongámonos una meta y hagamos que este vídeo tenga 10.000 likes para traerles más vídeos así donde son escogidos por ustedes por cierto a lo largo de este vídeo iré poniendo a los nuevos miembros del canal de estos últimos días y de todo corazón muchas gracias por la confianza y el apoyo que le están dando al canal bueno free fire a la actualidad tiene 13 mil 123 skins dentro del juego nada mentira ese número me lo acabé de inventar así que tranquilos pero lo que sí es verdad es el hecho de que hay bastantes trajes dentro del juego y estamos hablando desde trajes sencillos estilo boxitos hasta maravillas de trajes que se lucieron los diseñadores al hacerlo pero bueno muchos de estos trajes son con diamantes por supuesto y eso no está al alcance de todos así que garena ha tenido ideas bastante interesantes pensando en los que no tienen cómo recargar dentro del juego y nos ha dado trajes gratis que valen la pena obtener así que bueno después de tanta introducción no se diga más y vamos con la intro quería comenzar este top con un traje femenino y estoy hablando de furia frenética que podía obtenerlo intercambiando tokens de calaveras negras todo esto fue en marzo del 2020 para los que no recuerden tenías que intercambiarlo por partes pero la verdad estos tokens eran muy fáciles de conseguirlos ahora para completar el set que sería el cubrebocas o bufandas que ven allí tenías simplemente que iniciar sesión un día y listo tenías el traje completo a vaquita ahora porque puse este traje en el vídeo pues para mí es un traje bastante completo en todo el sentido de la palabra tiene un cabello todo loco todo punk de color rojo con unas gafas estilo aviador que pegan bastante bien con el estilo que se maneja este skin lo que es el conjunto del torso tenemos una bata estilo rústico que bueno de entender que este es un skin de guerrera me recuerda bastante a los trajes de una película y de un episodio de futurama no sé si a ustedes también pero están viéndolo en pantalla es un traje muy bueno para ser gratis este traje que verán ahora pues la verdad marcó bastante al juego estoy hablando del set doctor de la plaga ya que salió en un modo de juego que muchos extrañamos este modo de juego salió en 2019 y bueno no es tan antiguo como lo parece se trata del modo de juego muy descendente que ya todos conocen la forma de obtener el traje era jugar horas de horas este modo de juego y al final de cada partida te daban la opción de que desbloquees una carta y bueno dentro de ellas tenías placas zombies que serían tokens intercambiables por partes del traje la verdad voy a resumir todo esto porque ustedes ya deben de saber cómo funcionaba luego de obtener estos tokens pasabas a intercambiarlos por este maravilloso traje que bueno es uno de los mejores trajes gratis que tiene free fire en el juego y bueno en esos tiempos que salió era uno de los más deseados también y yo me incluía porque lo quería tener a la fuerza me amanecía jugando esa vaina revolución 2.0 dio mucho de que hablar sea para bien o para mal pero una de las cosas buenas que trajo esta temática fue el set de fuego nocturno que sería la contraparte del set hambruna o sea la revolución 1.0 o la original este set te lo dieron gratis por siete días al inicio para que puedas probarlo y verificar si valía la pena o no obtenerlo ahora si deseabas obtenerlo completo y permanente tenías que jugar partidas y conseguir puntos de masacre las cuales ya podían intercambiarlos por diferentes aspectos y al final con 60 puntos de masacre podrías obtenerlo completo en el apartado tienda de la facción era un evento un poco confuso pero al final fue un evento muy revolucionario y muy interesante con un traje bastante llamativo y que muchos de ustedes les debió de gustar porque por eso está en este top cada una de sus prendas tiene un estilo muy llamativo y por supuesto chévere de combinar parece un saiyajin a esta altura del vídeo se estarán preguntando falta uno de los mejores trajes que tiene gratis free fire y si aquí se los traigo el traje gran criminal uno de los más deseados de free fire gracias a los criminales este set se podía conseguir casi de la misma forma que el set doctor de la plaga tenías que invertir muchas horas al juego y después de cada partida dependiendo cómo te fue tenías la opción de girar las famosas cartas de la suerte donde podías obtener estrellas y de esas estrellas podías intercambiarlas por el gran criminal verde de este ser gran criminal verde no tengo mucho que decir ustedes saben bien que es de los favoritos de todos porque pertenece también a parte de los criminales así que aquí lo tienen como uno de los mejores trajes gratis y la verdad para ser sinceros lo es y vale la pena y por cierto antes de continuar con el vídeo si eres nuevo en el canal o tal vez no te has suscrito antes y disfrutas de free fire tanto como los que estamos aquí pues te invito a que te suscribas hacemos contenido de free fire de todo tipo que te pueden interesar y con tu suscripción me ayudas bastante el día de la cosecha otro evento de free fire pero bastante raro comparado a los demás cosa que lo vuelve un evento interesante y bastante entretenido bueno al inicio te daban el traje por días y lo único que tienes que hacer para obtenerlo por días era sentarte en el trono del juego tres veces después como ya saben tenían la opción de participar en un minijuego donde tenías que meditar 100 veces y ya estaba era todo tuyo el set ángel de la muerte uno de los mejores trajes gratis a mi gusto personal debido a su estilo y diseño algo muy atrevido por parte de garena y aplaudo el hecho de que se arriesgaron a hacer algo distinto y que no sea una temática asiática como siempre para hacer un traje gratis está muy bueno y muy bien desarrollado si nos toca hablar de trajes femeninos gratis lo mejor que se me viene a la cabeza es este set chica burbujas que a mí me gustó mucho y por supuesto es el favorito de las chicas claro que sí que lo obtenía en un evento un poco más interesante y sobre todo entretenido lo único que tenías que hacer era compartir tenías un enlace único y simplemente lo copiabas y lo compartías con tus amigos de free fire aquí valía la popularidad así que si tenías bastantes amigos pues lo tenías de forma fácil por cada vez que alguien entraba en ese enlace que tú enviabas pues te daban puntos y el objetivo era completar los mil puntos para poder ganar este traje que por cierto es un traje gratis bastante bien diseñado y muy bien elaborado aquí los desarrolladores de free fire le metieron muchas ganas al juego porque yo creo que les encanta el carnaval me gustaría que opinen acerca de este traje y qué tal les pareció porque para mí parece que fuera un traje de evento web o de tienda misteriosa por lo bueno y bien desarrollado que está este set que viene a continuación siento que fue uno de los más fáciles de todos la manera en cómo se conseguía ya que para septiembre del 2019 podías obtener el set pandillera ruda solo jugando cuatro veces puedes imaginarte los jugando solamente cuatro veces obtener un traje gratis una sorpresa de vuelta a la escuela como dice ahí un evento bastante random pero que bueno nos dio un traje permanente y gratis solo con jugar como lo había dicho la verdad el traje completo sube bastante bien pero hay partes del traje que se pueden combinar mejor con otros estilos de ropa y eso le dan un puesto a este traje en este top su facilidad de obtenerlo y las combinaciones que se pueden hacer con este traje en otro tipo de ropa y de vestimenta este traje para hacer gratis y la forma fácil en la que se lo consigue me gusta y lo incluyo en este top por eso porque es la versión femenina del famoso traje de legión imperial set favorito de un gran youtuber llamado chaquita como pueden verlo aquí en el comentario y que la verdad la parte del hombre es uno de los mejores trajes de la royal de oro y si no has visto ese vídeo donde hablo de las mejores royal de oro te lo voy a dejar ahí en la tarjetita para que puedas verlo directito pero después de ver este vídeo claro que sí ahora con respecto al set estrella imperial que sería el femenino lo puedes conseguir fácil con los tokens de free fire en la opción de canjear lo obtienes por partes y en total el set completo te cuesta 200 tokens de free fire es la combinación perfecta para tu dúo perfecto ambos fueron gratis sin gastar dinero y ambos son bastante llamativos y antes de terminar quería enviar un saludo personalizado a dos suscriptores en especial primero samurai blue quien fue el que me ayudó por medio de disco con la elección de algunos trajes que salieron en este vídeo muchas gracias crack y por otra parte de su enviar un saludo a rafael de jesús que fue el ganador de una sala que hice en un directo hace poco y la verdad muy bien ganado y muy bien jugado crack un fuerte abrazo y si mi gente estos han sido por ahora los mejores trajes gratis que nos ha dado free fire y la verdad como había dicho para ser gratis están bastante buenos y por eso están en este vídeo sé que hay algunos que también son bastante buenos y que no los he puesto así que si desean una segunda parte denle mucho amor a este vídeo y por supuesto déjenme en los comentarios cuáles creen que pueden salir en la segunda parte por mi parte un placer haberles hecho este vídeo se me cuidan mucho no olviden suscribirse y dejar un buen like y ahora sí nos vemos en un próximo vídeo adiós y